El Mosaico Circular de 25 metros Bueno, ya hemos encontrado el siguiente código puerto. Vamos a mirar cuál es la siguiente pista. Nos dice, mosaico circular de 25 metros construido en 1994 que define los 32 rumbos del horizonte. Sobre ella se reproducen los pueblos celtas. Asignándoles una imagen según sus propios emblemas o tradiciones locales. Incluye sus motivos por un lado, los países celtas y por otro, Tarsis, patria del origen inferior. Esto es la rosa de los vientos. Venga, vamos chicos. Ya hemos encontrado el siguiente código puerto. Ahora vamos a descontrar qué nos dice. Es el único faro de la antigüedad que sigue en funcionamiento y fue declarado en 2009 Patrimonio de la Humanidad. Fue construido por los romanos en el siglo I. Bueno, originariamente era algo más baja y ancha porque tenía una rampa exterior por la que subía el combustible que alimentaba la luz del faro. Pues está claro la torre de Hércules. Vamos chicos. Pero mira... Ya. Bueno, ya hemos encontrado el siguiente código QR. Vamos a ver lo que dice. Son inculturas rupestres al aire libre realizadas en piedra. La capa superficial de la piedra era desgastada para grabar estos diseños. Representa fundamentalmente motivos geométricos, animales, personas y otros objetos. Estas representaciones datan de toda la edad media. El grabado contiene numerosas cruces, varias escritas en círculos, cruces con bases circulares y algunas figuras humanas que son esquematizadas. Bueno, ya hemos encontrado los petroglifos. Vamos a escanear el siguiente código QR. A ver a dónde nos manda. Es un conjunto de varias rocas pulidas y alargadas, separadas estratégicamente que fueron realizados hace pocos años. Simbolizan la cultura celta, ya que en Galicia es una comunidad salpicada por distintos puntos de su territorio, por dólmenes y piedras con simbolismo ritual. Bueno, parece ser que creo que estos son los principales. El código QR Hemos encontrado el siguiente código QR. Vamos a ver lo que dice. Es un edificio construido en la guerra civil para dar su cultura a los soldados musulmanes que, procedentes del protectorado de Madrid, fue eco, se combatieron del lado del ejército de Francia. Como indica la placa de entrada, en los años 60 los restos que quedaban en su interior fueron desarmados y trasladados al territorio de Salamán. Por lo tanto, las instalaciones quedaron abandonadas durante décadas. Bueno, este es el final de nuestra ruta en el cementerio musulmán. Espero que os hayáis divertido y hayáis aprendido muchísimo. Gracias. 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 Gracias.